Allí va rumbo al campo de juego, Dragojevic a la cabeza y está Huracán para jugar la esperanza máxima en su vida futbolística. Así como la tuvo frente a Almagro, aquí la vuelve a tener con esta revancha frente a Atlético de Rafaela, con la ventaja de su victoria en Mar del Plata por dos goles a uno. Aquí camina por el túnel y se viene Rafaela a la cancha. Ahora explota el estadio, va a pintar Favale, va a comenzar el partido, pintó Favale y comienza a rodar el fútbol ya en el Monumental de Rafaela. Sacó Semino ese pelotazo largo para buscarlo al Yagi Forestelo, pelota que la va a tomar Piquitiqui de Lorenzo. Descarga con Gandín, Gandín que toque y la pierde para que saque a Natalicio Balón contra la mitad de la cancha. Se va a ir por la línea del costado, el lateral que va a hacer Rafaela. Ah, bueno Semino, mirá que el error que cometió. Atención que presiona el novillo García, la pelota hacia atrás, llegará García, García, penal. A ver, no le marcó, le pegó, remate de González, va Medrán. Esto no fue penal. Lo miró Favale a Sánchez. Ahí va Natalicio que metió la pelota para el Vivi González, se frena González, tiró centro, buscando el segundo palo, le pifió, viene el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Huracán Galván! A los 7 minutos de este primer tiempo de balea, la agarró el Gorila. Cruzado, está ganando Huracán en Rafaela, Huracán de tres arroyos, uno, Atlético Rafaela, cero, Galván. ¡Huracán Galván! A ver qué se viene que el niño viene del área, pisa el área, le pide, ¡no, palo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rafaela! A los 9 minutos 50, ¡qué golazo hizo el Chipi! ¡Tremendo remate! Y empata Rafaela, y empiezan a respirar de nuevo los hinchas. El partido está como el comienzo, pero con dos goles. Uno para Rafaela, uno para Huracán. Izquierdo cambia y la tira sobre Esteves. Esteves que la tiene hasta aquí con este resultado. Huracán de tres arroyos está en la primera división del fútbol argentino. Le va a quedar al Vivi González. Vivi González que viene. Juega de primera allí para Izquierdo y como lo barrieron. Es de la ventaja. Rodas amonestará después a ver que se la va a llevar Iván Juárez. Ataque Iván Juárez, un 4 contra 3. Sigue Iván Juárez, lo mira a Villa, metió el pase adentro para Florester. No va a poner la mirada, sino ya, 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 y toco para adentro, y a la primera división del fútbol argentino. ¡Gol! De Rafaela. Llegó Villa y gol de Rafaela a los 27 minutos y medio. El goleador tenía que estar presente en el gol. Está ganando Rafaela. Rafaela 2. Huracán de tres arroyos. Uno. Y con este resultado Rafaela permanece en la primera división. Está ganando Rafaela 2 a 1. Con un gol Huracán. Está ascendiendo. Con el gol que va a buscar minuto a minuto. A ver cómo viene este centro. Novillo tiene su gol. Viene el centro. Viene el centro. Cerrado. ¡Gol! 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 De Huracán izquierdo. A los 13 minutos y medio. Empata Huracán el partido. Huracán. Sí, Huracán de tres arroyos. Dos. Rafaela 2. Ahora en primera. Está Huracán. Quitando el gorila. En cara a Galván. Galván la tira al medio para izquierdo. Mirá qué contraataque puede ser mortífero. Izquierdo foul. De Roda. Y amarilla para el ex hombre de Almagro. Segundo con estado en Rafaela. A ver, va a ir izquierdo. Izquierdo al arco. Izquierdo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de izquierdo! A los 24 minutos y medio. ¡Qué golazo hizo! Dios mío. Le acabó en el ángulo. Y ahora mandan el resultado. Huracán que es más de primera que nunca. Huracán de tres arroyos. ¡Tres! ¡Rafaela dos! Jorge Izquierdo. ¡Golazo! Ahí viene el centro. Metió la pelota de Lorenzo arriba. Marca Esteves. Allí la quiso meter Araujo. Va a sacar izquierdo. Izquierdo para González. Se viene el contraataque. Mirá, González contra Roda. González contra Roda. Foul de Roda. Y es para amarilla que se va. Se va. Desmonetado, ¿eh? Sí, sí, sí. Expulsado Rodas en Rafaela. Señoras y señores. Pitazo de Favale. Huracán de tres arroyos. Es de primera. ¡A! ¡A! Ha ganado en Rafaela los 48 minutos. Lo da por terminado Favale. Ha ganado Huracán de tres arroyos. Huracán de tres arroyos. ¡Tres! Rafaela dos. Huracán de tres arroyos. Es de primera división. Comenzamos a escuchar al Chao Anzarda. A Rafaela que jugó un gran partido. Pero no bajamos los brazos. A pesar de que por ahí hubo alguna injusticia durante el partido. Pero jugamos con fe y con confianza. Y ganamos con justicia este ascenso. ¿Por qué han logrado este ascenso? Más allá de todo esto. Porque teníamos una regularidad de tres años. Con chicos que tenían ganas de llegar a primera. Con las condiciones que pusieron hoy. Con las ganas que pusieron. No bajamos los brazos con todas las adversidades. Con un marco muy bueno acá en Rafaela. Que lógicamente estaba esperando el triunfo de su equipo. Rafaela le ganó a Argentinos Juniors. Centro para Argentinos. Atención con esta jugada. Un rechazo. Dos rechazos. Y después todo lo hace entre Brandán y Seltzer. Ahora, le queda a Marclai. Corrida con muchísima libertad. Cara externa, pie derecho. Gran definición de Sergio Marclai. El delantero ex Quilmes. Vean. Se aprovecha de Brandán y de Seltzer. Y escapa desde la mitad de la cancha. La tira larga. Primer toque. Ya. Mira al arquero. Mira al arquero. Cara externa, pie derecho. Contra el palo. Espectacular definición. No parece. Pero la cámara lenta suele engañar. Segundo palo. La bajan. Uno, dos. Tercero recién en que le pega. Pero los defensores de Argentinos Juniors no estuvieron muy aceptados en esa. Porque todos los jugadores de Rafaela se conectaban con la pelota menos ellos. Ahí penal a Overman. De Manquez. Absolutamente innecesario el penal, ¿no? Y definición de Pizpulici que achica la cuenta. Aquí estamos observando la gran cantidad de público que colmó, José, las instalaciones. Se sabía que Argentina Schubert tenía la obligación de ganar. Porque Rafaela ha sacado una ventaja. Mucha gente vino de Rafaela también, ¿eh? Sí, mucha gente para seguir al equipo de Jorge Sinarte. Pero el segundo tiempo fue casi todo. Tal vez la única que tuvo el equipo de Rafaela en ese periodo complementario. Y aquí viene la jugada del gol. El primer tanto para Argentinos Juniors. Como lo estaba mencionando... Matías Córdoba, ¿qué? Exactamente. Había entrado hace un par de minutos. Un par de minutos. No le encontraba la vuelta. Buena pelota de Overman. Se saca encima a Córdoba a Sergio Zanabria. El remate. Esta vez no pudo controlar Marcelo Barobero. Quien había atajado bastante bien en el partido de Didán y hablar. Fue una de las figuras. Después ya estaba el partido descontrolado. Porque salió un poco más atacar el equipo de Rafaela. La habilitación de Pisculici. En este caso para Córdoba otra vez. Y el partido se ponía 2 a 0. Ya estaba sentenciada la historia. Tenía que recomponerse Rafaela, pero no lo lograba. Y Córdoba nuevamente haciendo su aparición. Sin dudas, la noche soñada... Perdón, en este caso fue Marini que anotó el último gol. Claudio Marini. Había anotado los dos primeros cortos de Marini entrando por el medio para conseguir el gol. El pitazo final. La victoria para Argentinos Juniors. El Minocina temaba antes sin complicaciones, pero había sido en el comienzo realmente difícil. 3 a 0 la victoria para el bicho. Partido por la promoción entre Argentinos Juniors y Huracán en el estadio Diego Armando Maradona. Recordemos que en el partido de Ida jugado en Parque Patricios, empataron 1 a 1. Esta era la gran oportunidad para este equipo, para el club atlético Huracán, de volver a la primera división. Acompañado por una verdadera multitud. Ante un Argentinos que quería hacer pesar la localía y la condición de ser un equipo que había jugado en primera división en la última temporada. El kit es de Gianni. La pelota en profundidad para Núñez. Y el delantero define con una gran exactitud. Ante la salida del arquero Pozzo, se viene el empate de Huracán. El que tira al centro es Juan Fernández de Alesio. La peina Joaquín Larribey. Y el Yaya Álvarez, jugador que tuvo una larga campaña en el fútbol mexicano, pone el 1 a 1 al volante de Huracán que se va. Penal de Celay a Franco Niel. Y es Ledesma, el volante central, con un tiro al centro del arco. El que pone el 2 a 1 para Argentinos Juniors. Y va a llegar el empate final del partido. El que cabecea es el exjugador de Antoniana, Cristian Alfaro, para poner el 2 a 2. Final en la paternal. Y Argentinos Juniors sigue jugando en la primera división. Con Martínez a la cabeza, Olimpo quería quedarse en la primera división. Lleno total en el Carminati. Y, obviamente, todo el aliento por el equipo de Omar Labruna. Tenía una chance más, sabiendo que se había quedado con el sabor amargo de no poder vencer a Nueva Chicago. El primer gol del partido iba a llegar a los 3 minutos del primer tiempo. El centro de Benítez, el que cabecea Juan Fernández, Montoya que da rebote. Y, finalmente, Del Horte, aprovechando la desinteligencia en el fondo celeste, ponía el 1 a 0. Franchipane que inicia la jugada, se la devuelve Campodónico. Y es perfecto el derechazo del volante que pasó por Social Español y por los Andes. Y, luego del incendio, pasamos a la segunda etapa. Se jugaban 21 minutos. El que cede esa pelota para Manzanelli es Franchipane. El desborde de el volante que tuvo un tramo final de campeonato, espectacular. Y el que define es Matías Gigli. El ex goleador de Godoy Cruz de Mendoza pone a Belgrano 2 a 1 en Bahía Blanca. El final decretado por el árbitro Gabriel Favale. Y festeja el barrio Alberti de la mano de Carlos Ramaciotti. Belgrano fue el equipo más regular de la primera B nacional. La gran alegría de los campeones. Ahí lo vemos a Montoya, a Mariano Campodónico. El celeste está de fiesta.